de la carta del apóstol san pablo a los colosenses hermanos puesto que ustedes han aceptado a cristo jesús el señor vivan como verdaderos cristianos permanezcan arraigados y cimentados en él con fe firme como se los enseñaron a ustedes y en continua acción de gracias que nadie los vaya a engañar con teorías y razonamientos falsos que fundan en tradiciones meramente humanas y en valores de este mundo pero no en cristo porque en el cuerpo de cristo habita toda la plenitud de la divinidad e incorporado a él que es la cabeza de todos los ángeles también ustedes participan de su plenitud por su unión con cristo ustedes han sido circuncidados no con una circuncisión hecha por mano de hombre que consiste en el despojo de la carne sino con la circuncisión que procede de él por el bautismo fueron sepultados con cristo y también resucitaron con él mediante la fe en el poder de dios que lo resucitó de entre los muertos ustedes estaban muertos por sus pecados y no pertenecían al pueblo de la alianza pero él les dio una vida nueva con cristo perdonándoles todos los pecados él anuló el documento que nos era contrario cuyas cláusulas nos condenaban y lo eliminó clavándolo en la cruz de cristo con esto dios les quitó su poder a los principados y potestades y los humilló a la vista de todos llevando los cautivos en el cortejo triunfal de cristo el señor es bueno con todos te ensalzaré dios mío mi rey bendeciré tu nombre por siempre jamás día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre jamás el señor es bueno con todos el señor es clemente y misericordioso le lento a la cólera y rico en piedad el señor es bueno con todos es cariñoso con todas sus criaturas el señor es bueno con todos que todas tus criaturas te den gracias señor que te bendigan tus fieles que proclamen la gloria de tu reinado que hablen de tus hazañas el señor es bueno con todos evangelio según san lucas por aquellos días se fue al monte a orar y pasó la noche orando a dios cuando se hizo de día llamó a sus discípulos y eligió a doce de ellos a los que llamó también apóstoles a simón a quien apellido pedro y a su hermano andrés a santiago y juan a felipe y bartolomé a mateo y tomás a santiago de alfeo y simón llamado celotes a judas de santiago y judas iscariote que fue el traidor bajando con ellos se detuvo en un lugar llano con un grupo numeroso de sus discípulos y mucha gente del pueblo de toda judea de jerusalén y del litoral de tiro y sidón que vinieron para oírle y ser curados de sus enfermedades y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados toda la multitud intentaba tocarle porque salía de él una fuerza que sanaba a todos de él y y y y y y y